El niño es renacido El niño es renacido Todos le ofrecen un doné Yo soy pobre, nada tengo Le ofrezco mi corazón Guachito, torito Torito del corralito Guachito, torito Torito del corralito Guachito, torito del corralito Guachito, torito del corralito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.